Chispas entre Mirko y el hijo de Flor Peña Chispas entre Mirko y el hijo de Flor Peña Los bebés se desentendieron por un juguete y sus papás compartieron el divertido momento en sus cuentas de Instagram. . No se estarían llevando como lo soñamos, escribió la actriz. Míralos en esta nota. . La amistad de Marley y Florencia Peña se afianzó mucho más con el nacimiento de sus hijos, que se llevan pocos días de diferencia. . El famosísimo Mirko y Felipe heredaron la relación de sus padres aunque no siempre todo es alegría. . . El animador y la actriz coincidieron unos días en Pinamar y aprovecharon para que sus bebés se pongan al día. . . Mientras jugaban con un autito, los niños se desentendieron y hubo algunos berrinches entre ellos. . . Una amistad afianzada, escribió Marley en el video donde se ve a Mirko manejando el autito, que provocó la furia Felipe, el hijo menor de la actriz. . . Se llevan bárbaro, se escucha decir entre risas a Peña, quien también subió el video a su Instagram y bromeó, no se estarían llevando como lo soñamos. . . Mucha ternura, Mirko tiene un nuevo amigo y le dio normas de convivencia. . . . . Mirko enloqueció a todos en las redes sociales con una foto que subió su papá Marley. . . . En la imagen se lo ve junto a Felipe, el hijo de Flor Peña, con quien tuvo una conversación muy particular. . 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 En el tiempo, acompañó la foto con la siguiente consigna, a Camirco poniendo reglas de convivencia con su amigo Felipe. El posteo logró muchísimos comentarios y palabras de belleza hacia los dos pequeños que prometen ser grandes amigos. Mirá la foto. Tierna tensión entre Mirco y el hijo de Florencia Peña. Los papás de los bebés compartieron en las redes el divertido momento en el que sus niños se peleaban por un juguete. Marley y Florencia Peña son grandes amigos desde hace años y, por supuesto, los niños de ambos fortifican la relación entre ellos. Ahora, la actriz y el conductor coincidieron en Pinamar y Mirco y Felipe volvieron a juntarse para hacer de las suyas. Pero no todo fue color de rosas en aquella gesta lúdica. Al parecer, los bebés se disputaron un triciclo y todo terminó en berrinches. Una amistad afianzada, escribió Marley en el video donde se ve a Mirco jugando con el chiche, mientras Felipe se enoja. Se llevan bárbaro, dice Peña, quien luego bromeó, no se estarían llevando como lo soñamos. Mirá. La inesperada pelea entre Mirco y Felipe, los hijos de Marley y Florencia Peña, por un juguete. El conductor de Minuto para ganar publicó un video en su cuenta de Instagram para demostrar la afianzada amistad entre los peques. Mirco y Felipe se llevan solo 15 días de diferencia. Como el papá de uno y la mamá del otro tienen una relación cercana, entre los dos pequeños surgió una temprana amistad. El conductor y la actriz coincidieron en los últimos días en Pinamar, oportunidad que aprovecharon los bebés para ponerse al día. Esta vez, desde su cuenta de Instagram, Marley publicó un video con la siguiente leyenda. Una amistad afianzada. En la grabación se puede ver a Mirco manejando un autito, que provocó la furia Felipe, el hijo menor de la actriz. Se llevan bárbaro, se escucha decir a Peña, mientras que el animador se ríe de la situación. Se matan, me muero, sigue diciendo Florencia ante el intento de Felipe de sacarle el juguete a su amigo Mirco. Se matan, me muero, sigue diciendo Florencia ante el intento de Felipe de sacarle el juguete a su amigo Mirco. Cuando su hijo casi lo tira al piso al último ganador del Martín Fierro de Oro digital. En tanto, su padre no paró de disfrutar el momento. En pocos minutos, el video tuvo más de 340 mil reproducciones e innumerables comentarios de los seguidores de Marley que no tuvieron más que palabras de elogio para dos de los bebés más lindos del espectáculo. Son divinos, Mirco no llora nunca, los amo, hermosos los dos, se armó la rosca, jaja, qué bellos. Mirco es uno de los bebés récord Guinness por sus viajes alrededor del mundo. Durante su primer año de vida, gracias al trabajo de Marley, visitó lugares como Nueva York, Montreal, Tokio, Hong Kong, Singapur, Dubai, Berlín, Atenas, París, Madrid, Moscú, Roma, Bruselas y México. Por su parte, Felipe es fruto de la relación de Flor con Ramiro Ponce de León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!